Buenas gente, recién acaba de tocar el himno nacional peruano en esos momentos Hoy es ya 30 de marzo, en Perú todavía es 29 de marzo del 2022 Estamos en el último partido antes de las clasificatorias de Sudamérica de la Comebol Entre Perú y Paraguay, Perú tiene que ganar obligadamente Le dije a mi padre de poder ver el partido juntos Pero mi padre está durmiendo ya de 1 de la mañana acá Ya es bastante tarde acá en Europa, en Italia Estoy completamente, comienzo a sentir nervios, 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 nervios Comenzó el partido, comenzó los primeros 45 minutos entre Perú y Paraguay Y veamos qué hará Perú hoy Paraguay es eliminado, así que no va a ser nada fácil, de igual manera Fui un manojo de nervios Está mal, si lo tenía Yutum Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a Paola! ¡Gol, carajo, gol! ¡Sí, no puedo gritar, gente! ¡No puedo gritar! ¡Oh, Dios, tío! ¡Gol, carajo! ¡Gol, no puedo gritar, gente! ¡Muy tarde! ¡Vamos, Perú, vamos! ¡Vamos, Perú, vamos! ¡Chocó en el otro magistral pase de cueva para la Padula Que no pierde el tiempo que... ¡Vamos, Perú, vamos, vamos, vamos! ¡Ante la salida del Silva, la pelota choca en el palo Y pidiendo permiso entra por el otro lado y no les dejo dudas Para que lo mire todo, Subamerica, lo mire todo el barco Juega así para que no se quejen, carajo, no se quejen ¡Se lo dedicamos a todo, vamos! No se quejen ahora que el gol ha entrado o no ¡Vamos, Perú, vamos! ¡Vamos, Perú, vamos! ¡Pero 1-0! ¡Qué lindo momento para encontrar el gol! Después de esta pelota parada, va con Pedro, va con Michael El tiro libre a Incavel que favorece a Perú Está frente a la pelota Listo para acariciarla, para ponerla en el área ¡Vamos, vamos, Perú, vamos! ¡Vamos, Perú, Perú para el segundo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, gente, vamos, vamos! Disculpenme, porque me están inscribiendo a tanta gente en estos momentos Que no estoy, no estoy, no estoy completamente distraído ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! Que sí se puede ¡Qué pases! Empezó jugando por la derecha Cueva Pero inmediatamente se vino a la izquierda Se vino a la zona donde la rompe Cueva Y Flores es el que fuera más pegado a la Padula Te diría casi como un segundo delantero El Oreja Flores El pase 3-2 de Cueva es sensacional Y como la Padula la deja correr Para la pierna derecha Se la toca por abajo Así lo que creo que... Buen pase de Cueva, carajo Buen pase de Cueva El perfil izquierdo es muy bueno Lo de la Padula, sensacional Lo de Cueva La pelota de en el palo Camina por la línea Y se termina metiendo Gracias al efecto Que le había dado la Padula a la pelota Y la forma como choca en el palo El mejor momento para encontrar el gol Antes de los primeros 5 minutos El gol más rápido de Perú en la eliminatoria Creo que más rápido que el que hicimos con Brasil Bien, 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 chicos Confiados, confiados, confiados ¡Uy, uy, uy, Papabula! ¡Ay, ay, ay! ¡Aparece, Gianluca! ¡Aparece otra vez la Padula! ¡Tranquilo que vas a tener otra! ¡Tranquilo que vas a tener otra! ¡La pelota! ¡Ah, primera vez que está sin su máscara! Me he dado cuenta Está jugando sin máscara la Padula Había sacado largo Tapia Lo movió, lo movió lo justo A ver, ha empujado un poco Ha empujado la... ¡Busca la apertura, Cubas! ¡Aquí está el víncula! ¡Juega corta nomás! ¡Lucho el víncula! ¡Flores! ¡El oreja sigue Flores! ¡Pasó Lucho! ¡Saca el centro! ¡Aquí está Lucho! ¡Pelota afuera! ¡Cero tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! ¡Movistar! ¡Internet! ¡A tu ritmo! ¡Favor! ¡El equipo de Ricardo Gareca! ¡Cedarán 5 pero vienen los dos centrales! ¡Sí! ¡Subió Zambrano y Callens! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡A que termine el primer tiempo! ¡Quién más llega! ¡Espera la Padula! ¡Ya se empezaron! ¡A formar las parejas! ¡Y no para bailar! ¡El área de la selección paraguaya! ¡La va a acariciar el Yoshi! ¡Y la saluda con los puños ahora Silva! ¡Insiste ahora Yoshimar Yotun! ¡Yotun! ¡Se le mostró Sergio Peña para sacar el centro! ¡Me empeña! ¿Gol? ¡Estoy! ¡Gol! 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 ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡Sí, YouTube! ¡Sí! ¡Sí, carajo! ¡Gol, carajo! ¡Sí! ¡Gol, carajo! ¡Qué gol, carajo! ¡Qué gol! ¡No, no! ¡La transmisión! ¡La transmisión se me bloquea la condición! ¡Qué golazo! ¡Qué goleoso! ¡Qué goleoso! ¡Qué goleoso! ¡Qué goleoso! ¡Qué goleoso! ¡Para encontrar el segundo! ¡Yoshi Yotun pone el 2-0! ¡Perú lo gana 2-0! ¡Tu madre vivió el Yotun! ¿Qué tal tijera de Yotun, pues? ¿Qué tal tijera de Yotun? Hizo un sombrero, penetró, le dio la pelota a la oreja para que desborde, la oreja saca el centro y Yotun, que había tirado el córner, la termina empujando de tijera y marca el segundo para Perú. Algo están revisando, Pedro, nosotros no sabemos qué, esperemos que no pase nada. Pero vamos, compañero. Ahora, revisen. Ya está, profe, ya está. Ya está, hoy, ¿qué vas a reclamar hoy? ¿Qué vas a reclamar hoy? Que golazo, carajo, que ibas a ser árbitro de mierda, ¿qué vas a decir? Se va a renovar el fútbol, estamos en 43. De esta parte inicial, lo ven a Perú 2 a 0. Y aquí va Paraguay. Igual, igual, como si estuviera 0 a 0, igual, la misma actitud. Vamos, chicos, vamos, vamos. Estamos 0 a 0, estamos 0 a 0. No se confíen. Son paraguayos estos. Estos son guerreros estos paraguayos. Nunca se rinden. Oh, mamá, qué golazo. No podía creer esa jugada que hizo yo tú. Yo dije gol porque yo estoy viendo acá en el celular y un amigo me ha escrito diciendo gol, gol, gol en el grupo de WhatsApp, diciendo, obviamente, que a él, de repente, a él le ha ido la transmisión o el streaming le ha ido antes que a mí. Y dije, gol y cagando. Y vi la acción después y pasó gol. Y yo dije, no, aquí está el golazo de Yotun. Yo he visto tipo 5 segundos de retraso. Bien. Vamos, chicos, vamos, vamos. Yotun la cagaba a ese palocito. A la mierda que está el golazo que ha hecho Yotun. Puta madre. ¡Palo! Taque se come ese gol. Callens. Se comienza ese gol, Callens. ¡Tamares! ¡Tamares! Pero no se ha crecido. Se ha crecido, pero bien. El árbitro busca Paraguay Ferreira. Primero Callens. Atrás. ¿Qué haces? ¿Qué carajos hace Callens? No era necesidad que el otro no tocara. Era de él. Y bueno, chicos, Perú está ganando 2 a 0. Todavía falta un tiempo. Está ganando, por el momento, bien. Esperemos que el segundo tiempo Perú juegue con más confianza y no se confíe en los errores de la defensa que tiene. Están muy nerviosos. Bueno, chicos, nos vemos entre el segundo tiempo. Vamos Perú. Y comenzó el segundo tiempo. Vamos Perú, vamos. Vamos Perú. Jugar, chicos. Jugar. Puta madre que están pegando cada rato a Cueva. Al final del primer tiempo, Pedro, Michael, les comparto 12 faltas de Paraguay, con estas son 13, por solamente 3 de Perú. Se va a jugar el tiro libre, Inca Veta, a favor de la centro de Perú. Tienen que pegar a las huevitas para que lo tengan, carajo. Lo único que pueden hacer los paraguayos por el momento. Los paraguayos. Y ahora, con YouTube, otra vez para el Trauco, toca Perú, Cadence. Cuando ha tenido que hacer la simple, es como simple, insiste Paraguay. Flores. Ahí está la orejita. La cueva. Aquí está Cueva y Advíncula, que todavía tiene... Bien, dale arriba. La paza, la puso, y aquí te enteres lenteja. Ya no hay sorpresa porque regresó Paraguay. Pero todavía, todavía puede generar Perú porque le tiene Cueva, la juega, la pega. ¡Uh! ¿Qué tal, palo? ¡Lleva a la puerta, tocó el timbre y al lucha! ¡Mare! Aquí responde Paraguay. Ya fue, ya fue. Solo, solo. Bien, carajo. Bien. Bien, Calens. Anticipa a la Pedula, den el palo en el contragolpe. Ellos tenían una situación muy clara de ataque. La recuperación. Valera, amigo. Zambrano, había Zambrano. Valera, amigo. Con sentimiento. No puede pagar. Listo, sabíamos que salía Zambrano. Sale Zambrano. Entra Ramos por Zambrano. Va a entrar Valera. También va a entrar... ¿Qué hora son? Ahorita son las... 3 de la mañana. 3 de la mañana y 20 minutos. 3 y 20. 3 y 20. A 3 y 20. Si no me quedan. Si no me quedan. Acá. 3 y 20. Ahí están los aplausos. Se va la Pedula. Bien, bien. Un partido, loco. Los abrazos de la Pedula. Aquí seguimos. Estamos en lo último. Estás que será un golazo. Se hacía ese gol de... Está recuperando Renato. Va Tapia. Peruano. Con sentimiento. No puede parar. Olé, olé, olé. Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Yo soy peruano. Sí, señor. Con sentimiento. Corazón. No puedo parar. Wow. Después de 5 años. Me acuerdo de ese video que hice entre Perú y Colombia. Que empató Pablo Guerrero. Ese octubre de 2017. Estamos de nuevo en la misma situación. El repechaje. Bien. Vamos, vamos. Está solo, está d'Argo. Centro. Está madre. Cinco minutos, cinco minutos. La Padula se va hablando. Sentimiento. Lo puedo parar. Vamos, vamos. No te caigas, línea. No te caigas. Bien, Lucho. Bien, Luchito. Falta. Falta. Mano. Dos minutos más. Dos minutos más, chicos. Vamos, vamos, vamos. No te voy a, voy a querer. Si eres mi Perú herido, mi país bendito, que me vio nacer. Esta cueva que ha sentado, que está pegada. La pegaba bien feo a cueva. La cueva. La querés. Pasa, carga, al ese. Estamos ganando con cuatro jugadores del torneo local. El nuez es un dato menor. Estamos ganando con cuatro jugadores del torneo local. Estamos ganando porque. Porque Garek es un genio. Tenemos un mago en el banco. Tenemos un mago. Cabrón, vio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganamos, carajo! Estamos en repechaje. No me voy a pisejar todavía, pero igual, igual, igual. Igual, tranquilos. Ahora serenos. Esto fue también por la injusticia que tuvimos contra Uruguay en el partido anterior. Ahora concentrarnos al partido de repechaje. Y bien, Perú. Bien, Perú. Bien, 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 carajo. Bien, terminó el partido, chicos. Chile, te quedás afuera. Colombia, te quedás afuera. Lo lamento por Colombia, pero digamos que un poco también se la creyeron demasiado los colombianos. Y eran de tiempo que no merecía irse al Mundial. Al menos Perú ahorita está en repechaje. Y ahora Perú. El que viene, el que viene, el que venga, el que venga, chicos. Acá, su ahorita lo perucho. Ahorita son las... Tres y media de la mañana. Y este partido me estoy cagando de sueño. Pero ahora voy a comenzar a editar el partido. Porque... Creo que me quedé hasta las 6 de la mañana despierto. Así que, chicos, gracias por haber visto este video. Desgraciadamente no pude grabar... No pude editar el video de Uruguay. Porque también con la calentura, la rabia y la parte que se veía muy mal. Bueno, no pude subirlo. Así que, con esta alegría nos dejamos. Un golazo de Raúl, un golazo de Yutu. El que no salta, no va al Mundial. Vamos arriba Perú, carajo. Vamos arriba Perú. Wow. Ahora en Perú, carajo. Hace festejar. Festejen, chicos. Festejen, pero todavía faltan dos partidos. Zambrano, Yutu, Cueva. Que les han pegado bien feo. La meta de la meta es una derrota para ustedes. No, nosotros vinimos hoy a... A intentar jugar a lo que quiere el entrenador nuevo. Bueno, chicos, yo lo dejo aquí. He estado un placer hacer un video para ustedes, esta video de reacción. Y espero que... Que en los próximos partidos, obviamente... Eh... Eh... Espero que en los próximos partidos, que ahora se sabrán contra quién juega jugar Perú. Ahora veamos este... Espero, obviamente, hacerlos con los otros amigos peruanos que tengo acá. Y otras amigas que tengo acá. Eh... Europeas, italianas. Así que... Esa es una cosa más organizada y... Bueno... Yo... Le mando un bacione. Un bacio a tutti. Gracias por haberme seguido, ragazzi. De qua... Dal... 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 Que... Que ama ese... Ese país. Siempre. Me da pena también... Me da pena también por la... Por Italia, que no sacrificaba el Mundial. Y bueno... Eh... Así es. Así es. Así es. La Pabula. Hace un contrato por la Pabula, que... Que... Que ha hecho gol. Pesejo por... Ex seleccionado italiano. Y de la Azzurra. Y ahorita hay que hacer con Menor Pellaca contra Perú. Pero me hubiera gustado que estar de afuera al Mundial. Me hubiera gustado que estar de afuera al Mundial. Me hubiera gustado que estar de afuera al Mundial. Que están festejando a todos. Contigo, Michael Zucker. Estoy emocionado. Gracias, Gareca. Arriba Perú, chicos. Y todos juntos. Y todos juntos. Y a los que... Les han lanz... Los que dan... Los que han lanzado críticas en el último año. Y los que no se creían peruanos. Porque... Por motivos... Ix o políticos. Gente... Ahora ya no es el momento de empezar estas cojudeces. Ahora todos... Unamos todos juntos como país. Y arvacémonos. Y tratemos de seguir adelante. Como una sola ganación. Sin envidia. Y con buenos propósitos, gente. ¿Ok? Chao, gente. Cuídense. Hasta la próxima.